Bienvenido amigo Chesscomer a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axie Drace y a esta serie donde estamos viendo, ya lo hicimos con Fabiano Caruana en la esquina superior, podéis ver el vídeo donde analizábamos a Caruana como candidato y vamos ahora con Dean Lirén. Vamos a tratar de acercarnos a la mente de Dean Lirén, un jugador fortísimo, actual número 3 del mundo, es otro de los grandes favoritos, digamos que los dos grandes favoritos son Fabiano Caruana y Dean Lirén. Pero ¿cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los defectos de Dean Lirén? Bueno, a estos niveles es difícil encontrar defectos. Lo cierto es que como virtudes creemos que puede tener una de las mayores motivaciones de los jugadores, por lo menos de los favoritos. Caruana ya sabe que ha perdido un campeonato del mundo, Dean Lirén no. Además Dean Lirén sabe que si llegara a disputar el campeonato del mundo en el sistema de desempate nunca se sabe lo que ocurriría, ya le ha ganado un desempate a partidas rápidas a Magnus Carlsen, así que puede estar más motivado que ninguno. Insisto, actual número 3, un ajedrez magnífico, una preparación teórica muy buena, no evita los duelos teóricos, confía en su propia preparación, aunque quizá eso pueda ser uno de esos detalles de Dean Lirén que pueden jugar un poquito en su contra, que siempre es capaz de aceptar un duelo teórico. Ya le pasó, lo vamos a ver ahora, la última partida que perdió contra Radiabob en la Copa del Mundo, entrando de lleno en la preparación de Radiabob. Y bueno, él confía mucho en su ajedrez, en su preparación, en su cálculo, que es bastante preciso, en su comprensión estratégica, que es altísima. Así que casi todo, casi todo, son virtudes para un Dean Lirén, que bueno, que quizá alguien puede tratar de encontrarlo en la preparación teórica. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver ahora mismo qué es lo que ocurría. Ahí tenemos el tablero, qué es lo que ocurría frente a Radiabob en la Copa del Mundo, justo cuando Radiabob lo eliminó. El jugador chino, confiando totalmente en su preparación, entró en el Gambito Marshall. Ya sabéis que tenemos un vídeo sobre el Gambito Marshall en 15 minutos, que os recomendamos si queréis aprender este esquema tan agresivo dentro de la española con negra. Y Radiabob entra de lleno, pero en la línea con D3. De manera que al fil D6, torre 1, las negras juegan al fil F5, controlando la casilla E4. Y es que aquí hay una línea que a dama H4, G3, dama H3 hay un torre E4, algo incómodo. El tema es que cuando el peón está en D4 en lugar de en D3, torre E4 se encuentra con un G5 sorprendente. Pero no vale al fil por G5 si el peón estuviera en D4, insisto, porque hay un dama F5 que aquí obviamente no produce una doble amenaza porque el peón de D3 estaría amenazando el E4. Solo comento porque entendamos un poco la teoría y cómo ha evolucionado y cómo las negras han optado por ese al fil F5 antes de jugar el dama H4. Y todo esto, hay muchísimas partidas, los jugadores se habían enfrentado anteriormente con esta misma línea. En aquella ocasión Radiabob había jugado caballo de dos, pero en esta ocasión quiso esperarlo con al fil E3. Y lo cierto es que de estas líneas que hay muchas, o por lo menos los jugadores profesionales, los mejores jugadores del mundo son muy amigos de buscar en una línea, a pesar de que sea tablas el blanco, tratar de pasarle la lección al rival y sobre todo buscando esas variantes donde el rival puede equivocarse, donde solo hay una buena. Como vamos a ver, todo esto se había jugado muchas veces y esta en realidad es la novedad que traía preparada Radiabob. Y con todo, a pesar de que el blanco progresa y entra en el flanco de dama, con todo voy a llegar a una posición clave. Bueno, esta jugada caballo E6 que claro, es realmente difícil encontrar las buenas jugadas porque ahora, por supuesto, si F por E6 se pierde por torre por F5, al fil por los guay otros jaques y acaba capturando ahí. Así que al fil por E6 es la jugada buena, pero con todo, después de todos estos cambios, en esta posición, según demostró y comentó Radiabob después de la partida, la jugada buena que hacía tablas era caballo C2, donde bueno, después de los cambios se llegaba a una posición donde era muy difícil que ninguno de los bandos pudiera jugar a ganar. Solo comento esto por hacernos una idea de al nivel que juegan estos ajedrecistas, los mejores del mundo, pero como a veces es peligroso entrar en las preparaciones del rival, algo que Din Liren está dispuesto. Él jugó caballo por C8 y en esta posición, en esta posición el blanco acabó quedando con su peón de más y tras un trabajito posicional increíble, que Radiabob con las piezas blancas acabó imponiéndose. Tal vez, tal vez, este sea el lugar donde pueden esperar a Din Liren los rivales en la preparación teórica, puesto que es un jugador que se expone, que confía mucho en lo que ha estudiado, pero que se expone a las preparaciones del rival, cosa que, como sabemos, no todos, no todos hacen. Por echar un vistazo al juego ganador de Din Liren, os muestro una partida jugada en la Liga China, donde contra Jun Zhao, no sé si lo he pronunciado bien, le jugó esta línea con alfil de dos frente a la India de Dama. Y me gusta mucho en esta partida, no vamos a pararnos mucho, no es el objetivo de este vídeo detenernos mucho en la teoría de apertura, cómo busca una posición muy sana, cómo busca una posición con ligera iniciativa, es un jugador que maneja muy bien la iniciativa, las pequeñas ventajas, y cómo, tras haber acabado en una posición más agradable, con un caballo centralizado muy fuerte, que de ser cambiado permitiría a la blanca jugar C por D5 y acabar atacando el peón de C7, obviamente, en algún momento, el blanco elige los cambios, bueno, se acaba produciendo algo parecido, pero lo que más me ha llamado la atención, porque, bueno, el blanco va preparando la jugada B4, acepta el reto en la columna y que se cambien piezas, pero lo que más me ha llamado la atención es este momento, cómo la comprensión tan alta de Din Liren, para entender que caballo y dama del rival se encuentran alejados de su propio rey, y que eso hay que aprovecharlo de alguna manera con las piezas blancas que pueden intentar llegar a ese rey, pero cuál es la manera de llegar a ese rey, bueno, maravillosa la jugada de Din Liren, os propongo que paréis la reproducción del vídeo y tratéis de averiguarlo, lo vamos a ver ahora, la jugada F6, la jugada F6 es una maravilla, aceptar el peón es absolutamente necesario, porque en caso contrario, la dama podría entrar por E7, así que después de G por F6, digamos que con este peón en F6, se han debilitado bastante las casillas blancas que hay cercanas al rey, y de ahí que venga ahora, lo vemos aquí alfil F3, una vez que el negro ya no tiene G6, dispuesto a entrar por H5, y bueno, después de dama D7, el blanco entiende, porque aquí no puede jugar B4, pero en esta posición parece único venir a ayudar al rey, y las negras juegan dama D7, jugada que tácticamente no funciona, sobre todo no funciona después de caballo B7, tácticamente no funciona, porque las blancas, estos Din Liren con su capacidad de cálculo, ya lo había visto todo, cuentan con este dama E6 jaque, aquí abandonan las negras sin entrar en la línea obligada, donde se acaba perdiendo el caballo, qué maravilla de Din Liren ese F6, y la táctica final con dama E6, ya lo vemos, es un jugador preciso, es un jugador que se maneja muy bien con la iniciativa, que tiene una preparación teórica de apertura brutal, y quizá puestos a buscar un pero, puestos a buscar una debilidad, hemos retrocedido hasta esa partida, la última partida lenta que ha perdido Din Liren contra Radiabob en la Copa del Mundo, esa partida donde el jugador Aceri lo buscó en el Gambito Marshall, traía una preparación donde el rival tenía que, digamos que acordarse de mil jugadas seguidas, y cosa que finalmente no ocurrió. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pulgar arriba, suscribiros al canal, y ya sabéis que pronto volveremos con nuevos vídeos, hasta entonces, un abrazo amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!